Y cuando nos casemos, ¿qué? ¿Nos vamos lejos de aquí? No, yo no me voy de jalos. ¿Por qué me pregunto? ¿Por qué te pregunto? Porque me quiero casar contigo. Quiero que seas mía. ¿Por qué me pregunto? As I wait to say my last goodbye. ¿Por qué me pregunto? ¿Por qué me pregunto? ¿Por qué me pregunto? ¿Por qué me pregunto? ¿Por qué me pregunto?